Hablamos con Juan Martínez, portavoz del equipo de gobierno. Juan, ¿cuál es la valoración que se hace del equipo de gobierno de esta sesión plenaria? Bueno, una sesión plenaria con contenido fundamentalmente centrado en muchos ruegos y preguntas, tanto al principio del pleno como al final. La batería de decreto da pie a que se pregunten muchas cuestiones y el punto de rogo y preguntas también ha sido un punto donde se han desarrollado varias cuestiones, fundamentalmente por el Partido Popular. Bueno, dos puntos para el control y la fiscalización del equipo de gobierno que, como siempre hemos dicho, forma parte del juego y estamos en esa dinámica de someternos a cualquier tipo de control por parte de la oposición. Y después, bueno, se han tocado, a nuestro modo de ver, un tema muy importante que es el referido a las vereas, a la modificación del plan general por cuanto significa un cambio en las vereas, por cuanto significa un cambio en zonas verdes, una zona muy conflictiva, como es la zona de la calle Albina, y también por cuanto significa el cumplimiento de un compromiso del equipo de gobierno con los agricultores de la localidad para que su cooperativa siga manteniendo el carácter urbanístico de zona industrial. En cuanto a la verea, es importante por cuanto significa también de cambio de criterio con respecto a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía ha tenido un criterio siempre muy exhaustivo, muy limitativo, que ha puesto muchísimos problemas a este ayuntamiento y, bueno, ha puesto tantos problemas a este ayuntamiento que, en términos generales, la Junta de Andalucía es la que, de alguna manera, ha bloqueado el desarrollo urbanístico de este pueblo y la construcción de viviendas. Porque cuando teníamos, podíamos decir, las mejores herramientas para el desarrollo de viviendas protegidas en este pueblo, en el momento donde la construcción era posible y viable y no era un producto tóxico, la Junta de Andalucía se emperró. Se diga como se diga, y lo diga quien lo diga, se emperró políticamente en que se bloqueara el desarrollo urbanístico de este pueblo e impidió que las vereas tuvieran una consideración más flexible para poder desarrollar las viviendas protegidas en este pueblo. Tanto es así que ahora ha cambiado de criterio. Ha cambiado de criterio y tiene mucho que ver la política en los cambios de criterio de la Junta de Andalucía, por lo menos en lo que nosotros hemos notado desde que estaba participando Izquierda Unida la Junta de Andalucía, ha habido cambios de criterios importantes y llamativos en políticas de envergadura. En el caso de la vierea, ha cambiado el criterio de la Junta de Andalucía, bloqueó completamente el desarrollo de las viviendas protegidas en este pueblo, las llevó a una deriva y ahora cuando la hemos podido desbloquear, evidentemente hay muchas dificultades para desarrollarla, no porque no se tengan ya a punto todos los instrumentos, como es la financiación, que hay financiación para las viviendas protegidas, por lo menos financiación para el Ayuntamiento, para su desfán, no porque no haya constructores dispuestos y no porque no haya terrenos en disposición, sino porque las dificultades económicas a las que se enfrentan los adjudicatarios son ya prácticamente inservables. Yo quiero reiterar aquí que de las parcelas que hemos sorteado a unos precios muy asequibles para muchos jóvenes de este pueblo, el que quiera, cuando quiera y como pueda, es posible y está en disposición de poder construir. No hay ningún tipo de problema. Las viviendas se pueden construir. El problema es la forma de financiar la construcción, que es verdad que a esta altura el banco da préstamos a unos precios, además, a nuestro poder, asumible, pero que las dificultades que tienen las economías domésticas de muchos adjudicatarios, fundamentalmente jóvenes, hacen muy complicado el asunto y, aun así, vamos a seguir estando en el empeño. Este viernes, concretamente, tenemos una reunión con los adjudicatarios, les vamos a hacer una oferta, vamos a intentar plantear una ayuda también, a ver si somos capaces de pegarle un empujón, pero yo quiero reiterar una vez más porque se dice y se repite como si aquí no hubiese pasado nada políticamente, aquí había un responsable político de que las viviendas no se hagan y no es este equipo de gobierno, tiene el origen y el centro en los despachos de la Junta de Andalucía. Y, en segundo lugar, hemos planteado también ese desarrollo urbanístico que va a significar, como he dicho, para los agricultores, bueno, pues es un salto importante en su actividad agrícola. Después yo quisiera también hacer hincapié en un discursito que no porque se repita cierto, sino que es completamente confuso y a veces se juega con manipulación. Es un discurso que, además, se viene planteando desde hace años. Parece que no hay otra cosa que critica el equipo de gobierno que el famoso CILO. Cuando se habla del CILO, estamos dispuestos a tener un debate monográfico sobre el CILO, con los dos grupos de la oposición. A ver si somos capaces de hacerle ver su posición equivocada. Pero, como se utiliza el elemento CILO como un dispendio económico, yo vuelvo a decirlo y estamos dispuestos a demostrarlo y a debatirlo. Bueno, este ayuntamiento, de fondos de este ayuntamiento, no nos hemos gastado nada más que 16.000 euros en el CILO. Y ya no voy a entrar a valorar el valor arquitectónico, singular, especial, histórico, industrial que tiene el CILO. Ya se está valorando por quienes tienen que valorarlo. Pero desde el punto de vista de los costes, que este ayuntamiento solo se ha gastado 16.000 euros. ¿Que los dineros que se han empleado en el CILO son de otras administraciones públicas? Sí, claro que sí. Pero no es del ayuntamiento. El dinero que cobran los diputados de diputación también son administraciones públicas, pero no los paga el ayuntamiento. Cada administración tiene sus propios fondos. Y el ayuntamiento no ha gastado nada más que 16.000 euros. Lo quiero reiterar porque parece que se hace un discursito facilón del gasto o el dispendio que se ha gastado el ayuntamiento en el CILO. 16.000 euros. Lo que se quería gastar el Partido Socialista en derribar el CILO son más de 100.000 euros. En derribarlo. Y después, evidentemente, tendría que actuar para hacer aquello la urbanización que quisiera hacer. Pero en comparación con lo que ha gastado el ayuntamiento, 16.000 euros, que es lo que nos ha costado, frente a 100.000 de fondos propios que iba a gastar el ayuntamiento, en los tiempos del CILO. Creo que está clara la diferencia. También podríamos decir nosotros, ¿cuánto se ha gastado en ese aeropuerto de Castellón que hemos tenido aquí en Fuente, que es la residencia de Anciano? Bueno, pues ha gastado 200 millones de euros. Que me parece una... Perdón, 200 millones de pesetas. ¿Se gastó 200 millones de pesetas? Para nada. Para un aeropuerto de Castellón, que es lo que nos dicen otras administraciones. Que eso hacía una auténtica aberración, haber invertido ahí 200 millones de pesetas, para algo que se sabía inviable de todos los puntos de vista. Pero no vamos a estar permanentemente diciendo qué es lo que se ha gastado cada administración. Aquí ha habido pozos sin fondo en muchos equipamientos y en muchas infraestructuras. Nos parece que a ninguno nos corresponde a nosotros. Ningún pozo sin fondo ha llevado a cabo este ayuntamiento en los ocho años de gobierno que llevamos aquí. Sin embargo, hay varios pozos sin fondo de otras legislaturas. Y nos ha tratado aquí detrás del pasado. Nosotros queremos mirar al futuro y queremos plantearle al pueblo de Fuente que las infraestructuras que durante este tiempo hemos creado son infraestructuras útiles, que tienen su eficacia y que afortunadamente a nuestro modo de ver va a significar que en los próximos 10-15 años Fuentes no tengan necesidad de hacer inversiones importantes en infraestructuras porque ya se han hecho en estos ocho años. Por lo tanto, bueno, este debate creo que también debe quedar claro. Y desde luego estamos dispuestos a tener un debate monográfico sobre las inversiones y la eficacia de las inversiones de cada uno de los gobiernos que ha estado en este municipio. Y hasta reiterar que las preguntas y los puntos de control fundamentalmente por el Partido Popular han sido exhaustivos. Sin embargo, deja mucho que desear las preguntas y los mecanismos de control por parte del PSOE. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!